Empezamos Mabob y el zurdo Tu nombre la verdad que si es absurdo Yo vengo aquí, porque ya se armó el relajo Cuando sepan que eres malo te van a correr del trabajo A mi no me van a correr del trabajo Yo no soy vago, pero voy a tener la mente más sucia Más sucia que el lago, y así yo me relajo En serio, sabiendo que yo me paso Están dos rappers buenos contra un par de payasos En serio, porque yo traigo los males Tranquilo, le paso mis bolas pa' que hagan malabares Ok, empiezo, y en estas sos el prototipo Vos sos el payaso, sí, pero el payaso Pipo Porque la verdad que tu nombre es Jay Tu nombre se sinónima a el gay Yo vengo aquí, mira, este no es hermano Habla de gay, bueno, le dieron por el palo, bueno Aquí yo sigo, mira, que este es mi carnal Esto no me puede entrenar, no se puede tocar al instrumental No se puede comparar al instrumental Te muerde la rima, pero te lo hacen mal Es fatal, porque ninguno de ustedes se engancha Aquí lo puedo atuar y no estamos en una cancha En una cancha, hermano, a ti te dicen MAPO Lleva mucho año rapeando y eres un novato Yo vengo rapeando para que veas la mierda Es para que veas como yo que tengo más nivel Ok, el estilo que ya viene y agrada Te dicen novatos y él es el que se traba Porque la verdad en esta nota te mando al álamo Es domingo, no es típico, hoy es sábado Ya lo sabía, fue el culo que se ocurrió Sabes que como allá que el Jay si te venció Así que sigo porque su rima ya caduca Como allá te partió el trasero y mucha en la uca No hay falla, su celo partió ayer en la uca Este te va a tirar una rima que te va a dar duro en la nuca Te lo resume, ustedes dos se entumen No pueden conmigo, ahí está su resumen Ahí está su resumen y que estás satisfecha Te estamos partiendo el culo, así que apunta la fecha Hermano, yo vengo aquí rapeando, lo hago bien Sabes que yo tengo estilo y le pongo el 100 Ok, vas a ver que en esta nota le pongo flow No pueden conmigo cada vez que yo lo tiro atroz No me pueden ganar a mí, me ganó Jay-Z Tranquilo mi hermano, el terror no me ganas vos Yo vengo aquí porque mi estilo saltica Te quiero te queda grande esa camisa que dice Ragnica Aquí yo sigo, mira, mapo, va a ser mi alumna Pase en una silla que creo que le duele la columna Pero se balancea, entender bien cómo es que te lo rapea Dijiste que me va al 100 y no es razón Pero yo te pongo cero con el corazón Ok, sabes que yo tengo aquí mi meta Este más está viejo, yo le traigo las muletas Yo que me vas haciendo, vengo aquí, tengo la rueda Hey, para ver si es que rapean Ok, vas a ver que se para la pista en esta cuestión, loco Vas a ver que si soy realista no pueden ganarme A mí estos pendejos solamente son un tlun De la juventud sandinista Sandinista, mira, pero este no hace pase Improvisa, pero siempre dice la misma frase Sabes que vengo siempre diciendo la realidad Y mapo, yo te gano en Ciudad Sandino Cuéntales que es la verdad Si es la verdad, pero nadie lo grabó Lo grabaste con un celular champú que ese recogió Vamos, a tirarlo aquí bien fácil Vos no puedes conmigo porque en radio soy bien ágil Bien ágil, y dice que no es fácil Yo vengo rapeando y te voy así que no es fácil Yo vengo, tengo la clase, tengo la rima y la base Yo puedo fluir a ver si tú esto lo haces Ok, vas a ver que en esta cuestión soy retrasado A los dos mi hermano ya los tengo mal parado No van a poder conmigo, vos sos sincero Y este solamente es un semen mal pajeado Pajeado bueno, eso no es lo que eres tú Eso te pasó por andar viendo videos en Youtube Ahora vengo yo, dice, me quedan quietos Recogí el celular, ahora tú recoge tu respeto Tiempo Repito la rima porque soy directo Este se traba y no entienden los objetos Tiempo ¡Woo! ¡Woo!